3. Queridos hermanos, estamos ya aquí en la casa de Gabriela. Nos hemos demorado un poco por detalles, pero se sigue trabajando. La fachada ya está empastada. Se procederá posteriormente a pintarla y poner la ventana de aluminio y vidrio. Vamos a subir. Aquí pueden ver que ya estamos avanzando en el emporado del piso. Ya está la cerámica, el mesón de la cocina, con el espacio para la cocina respectiva y la mañanita que va a estar aquí de la barra. Ya se está empastando aquí para poder mañana colocar la ventana. El bando hay que limpiar todo y ya tenemos las piezas sanitarias. Las habitaciones, de igual manera, como pueden ver, ya están con el piso. Y acá, en la siguiente habitación, por favor, deja para acá. Aquí, como pueden ver, se ha encorado y luego se limpia completamente todo. Falta una mano más de pasta, fijar, pintar y con la invitación de Dios, entregar esta casa y esperemos ya este fin de semana. Y gracias, gracias porque Dios es bueno. Ustedes han tenido eso en su corazón de ayudar a Gabriela y sus cinco hijos. Y sé que Dios no es de autor de nadie. Que el Señor nos los bendiga y seguimos juntos trabajando para poder cambiar vidas. Amén. Amén.